...y quién estamos luchando y cuáles son las prioridades. Y si estamos gastando $300 millones de dólares en tax cuts para personas que no necesitan y no quieren preguntar por... ...y estamos dejando la salud, que es presionante a personas de todo el país, entonces creo que hemos hecho una mala decisión. Este es el apartamento de Fernando. Estoy filmando la primera vez, probando la cámara. Estoy aquí ya en la cocina, nevera. Para el otro lado, una mesa donde hay que comer. Aquí el de Fernando trabaja en computador. Vamos usando la cámara en alta definición. Jota de Fernando con la esposa. Mi computador, grave tres días. Súper bueno. En el orden que ya tengo en esta casa. Está filmando. Probando la calidad. El zoom. Cuarto. Ahora vamos a probar, viéndonos... ...debate de los candidatos a la presidencia. Ahora vamos a probar. Cajilla. Abajo luz. Abajo luz. Estoy aquí ya en el balcón. Mándonos hacia afuera. Fue. Fue. Fue.